Vas a meter un piececito en el cine, un contito, con Almodóvar, ¿no? Sí. O ya lo has hecho, ¿habéis rodado? Hemos rodado, hemos rodado una escena que estaba al lado de Penélope y de dos actrices preciosas que lo hacen increíble también. Y me lo pasé muy bien, también viendo como, no solo la energía de ellas, que es impresionante, también como dirige Almodóvar. Cómo lleva, cómo lidera la situación, la energía que él tiene, también es fuerte. ¿Y por qué no le saludabas cuando te estaba llamando desde el balcón? No, 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 pero... ¿La habrás visto por ahí? Mira, 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 la chica... Que soy Pedro, que soy Pedro. No me gustó nada ese vídeo, la verdad, no me gustó nada, porque yo a él, tú no sabes, es que la admiración y el amor que yo le tengo... No, no lo escuchabas desde ahí. Claro, tenía los sin ir, no, es que era porque estaba insonorizada, porque en las actuaciones voy con unos cascos que los llevas puestos, pero vamos, que te insonorizan completamente. Y yo no me enteré, si lo llegas a ver me paro y yo le saludo la primera. Pero te llama la atención el cine.